Masa de manteca, tipo jaldradita, es un falso jaldre. Después te voy a dejar todo en las redes, para que vos... Ya hemos explicado varias veces la masa, entonces hoy le vamos a dar más importancia al relleno. La masa obviamente va a estar, ahí está el pescado que vamos a utilizar. A estirar. Trabajador inmigrante es la nueva profesión, al que agarran sin papeles. Tal cual, era así, ¿eh? Bueno, y sigue siendo, ¿no? Trasladás esa canción ahora, y es lo mismo, es increíble. Más remotos. Una carta, pero... Ya cartas no tanto, pero... Trabajas de soldador. Seguimos estirando, ¿eh? Al hombre que ha de pasión, parece cosa de locos. Pero cada vez peor, extraña a la gente nueva, porque tiene sin despreciar. ¿Ves qué linda masa? Cuando anuncia el temporal... Y sin embargo recuerdo, las cosas por la mitad. Seguimos acá, mirá. Y vamos a forrar la tortera, en este caso una de vidrio. Mirá qué linda que está esta masa, ¿ves? Está bien, está bien, ¿eh? Con ese sándwich ahí olímpico que está espectacular. ¿Vos sabés que estoy tentado a...? No. Ah, qué lindo. Gracias, chicos. Gracias. Porque, ¿sabés qué? Te quería comentar. Hoy es el estreno en Cinemateca de la película de Florencia Núñez. Porque todas las quiero cantar. Es un homenaje a la canción rochense. Así que apoyar a los artistas uruguayos, ¿eh? Ahí la hora que está abierto, que podemos disfrutar. Bueno, vamos a apoyarlos. Y la verdad que tengo una... Voy a ir hoy, ¿eh? Hoy es el estreno. Hoy cinco estrenan Cinemateca Florencia Núñez. Una película de ella, espectacular. Porque todas las quiero cantar. Un homenaje a la canción rochense, esa que escuchamos desde siempre. Y ahí ya le di una vueltita de tuerca. Y la verdad que logró esto, que es fascinante. Así que felicitaciones, Flor. Te queremos mucho y un beso grande. Y todo lo mejor para hoy. Ahí vamos a estar. Muy bien. Ahí estamos. No la quiero hacer muy finita, ¿eh? Ah, es impresionante. Me voy con una fuente. Mirá. Me voy con una fuente de palma a tus amores. Ahí vamos. Ahí está. Qué divino esto. Estar cocinando, escuchando estos temas, realmente es espectacular. ¿Ves? Ahí. Apretamos bien. ¿Y sabés qué? Lo vamos, lo que se dice en cocina, a blanquear. Darle un golpe, 180 grados, para que blanquee. Porque el relleno de pescado, ¿qué pasa? Es muy húmedo. Ahora lo vamos a hacer en un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que va a humedecer la masa y no quiero que la humedezca mucho. Entonces, lo que hago es sellar la masa, darle un blanqueado. Pará, pusimos una pileta y no me di cuenta. ¿Qué estás haciendo? Pero pará, me tengo que venir para acá. ¿Estás nadando, crol, espalda, pecho? No, no. No, no, tira todo, señor. No, tira todo. ¡Me ahogo! ¡Huele! Por favor. Nuestra invitada, por favor, que lo vaya a rescatar. ¿Qué está pasando? ¡Huele! Porque Nicole, este, nada combinado también. ¡Huele! 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 Está rompiendo todo. ¡Huele! Destrozó la pileta. La destrozó por completo. Estoy haciendo snor, me conté con plata. ¿Estás haciendo qué? Snorkel. Con plata. Snorkel, ¿eh? ¿El snorkel? Sí, pero son más caros. El snorkel es más barato, ¿sabés? Ah. Yo no fui a vos, no estás haciendo lugares. Con la medalla olímpica colgada. Eh, bronce. Yo no puedo. Pará, ¿qué me voy? ¿Qué estás haciendo el cielo? ¡No hago pie! ¡No hago pie! No hago pie, no hago pie, no hago pie. No, sigue tirando. Tenés el número al revés. El número, acomodate el número. ¡Al agua viva! ¡Al agua viva! No, no, no. No juegues con eso, rusos nos vamos a hundir. Este atleta, la verdad, que debes quedar descalificado, ¿no? Es impresionante. Mirá, ¿a vos te gusta nadar, Marcelo? Me encanta, yo nadaba mucho cuando... ¿Sí? ¿Qué estilo, qué estilo? Me encanta Kroll y Pecho, me encantaba. Nadé muchos años, ¿eh? Esto es verdad, así como me ven, nadé. Yo no era así, ¿no? Después fui quedando con el tiempo. Pero iba a la guardería de Aebu, ahí donde me daban de comer polenta, que lo he contado varias veces, y ahí nadaba. ¿Y saben qué? Les voy a decir algo. Terminaba de nadar en la piscina de Aebu, y el refresco que tomábamos para, obviamente, valga la redundancia, refrescarnos era tres cuartos vasos de agua de soda con gas y un chorrito de granadina. Hacía lo mismo. Ese era el refresco, el refresco de pobre, pero estaba espectacular. Chorrito de granadina con soda. Chorrito de granadina con soda helada, ese era el refresco. Y cuando estaba muy bien, pero muy bien, muy bien, que tenía un pecito más, que te para blanquear. Bueno, muy bien. Con lo que me sobró de masa, no quería desaprovecharla, e hice esto. Unos bizcochitos de manteca. Vení, Nicole. Vení. A ver, ¿qué tal? ¿Eh? Tal vez está calentito recién salidito. Está perfecto. Gracias, gracias. Gracias por lo que sos. Gracias. Bueno, muy bien. Biscochitos. Con el recorte de masa. Y ya me voy, ¿sabés a qué? ¿A qué? Al relleno de pescado. Escuchando a Flor. Qué temazo este. Impresionante lo que hizo con estas canciones. Vamos a estar ahí hoy, ¿eh? Vamos a estar ahí en el estreno de Porque Todas las Quiero Cantar. Cebolla, ajo, morrón rojo. Perdón, morrón, soy daltónico. Morrón verde, morrón amarillo. Le vamos a agregar en un ratito, ¿qué? La zanahoria y el tomate. Y vamos a hacer un delicioso... Mirá estos bizcochitos como quedaron. hojaldraditos con manteca. Mirá esto. ¿Viste lo que es? Delicioso. Ahora le voy a dar a todos, lo voy a repartir en un ratito. En un ratito lo voy a repartir. Quédense tranquilos. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Lo dije, ¿eh? Mi disco de cabecera. Y hablando de música, mientras que esto se cocina, una cosita puntual, nada más. Quiero agradecer a Ego Correa Luna. Ego Correa Luna es un señor de 78 años que ayer estaba en la puerta del canal. Lo tengo que contar porque es maravilloso. Este ida y vuelta que sucede con la gente. Cuando a mí me pasan estas cosas, digo, está, estamos haciendo las cosas bien. 78 años, ex piloto. Piloto de avión, de helicóptero, ex piloto. Viene con una caja enorme hacia la puerta del canal. Me dice, Marcelo, tengo esto para vos. Me lo entrega y ¿saben qué era? Me dice, vos lo vas a apreciar mucho más porque sé que te gusta la música y sé que te gustan estos discos. Eran 50 discos de vinilo. 50 discos de vinilo en una caja. Me las trajo de regalo y me las trajo a la puerta del canal. Lo digo porque realmente quedé. Pero aparte era oro porque aparte disco de Vinicius, disco de María Betania, disco de Elis Regina, disco de Los Villis. 50 discos de vinilo me regaló. Y la verdad que quedé así. No podía creer lo que me estaba sucediendo y se lo quiero decir y se lo quiero agradecer. Es fanático del programa. Seguramente nos está mirando porque le gusta mucho a Marriba. Así que, Ego, te quiero agradecer infinitamente. Ni celular tiene. Así que no puedo hacer... Tiene pero no lo usa. No tiene redes sociales. Y lo hizo de corazón. Se vino caminando con el carrito y me regaló 50 discos de vinilo que lo atesoro y lo tengo en casa. Y voy a escuchar uno por día porque la verdad es espectacular. Muchísimas gracias por eso. Cuando nos pasan estas cosas en este programa, que generamos eso hacia la otra persona, se ve que estamos haciendo las cosas bien. Muchísimas gracias. Por eso solamente quería decirlo. Así que, gracias. Muy bien. Dicho esto, escuchando música brasileña. Vamos a repasar la receta juntos. Acordate que lo que estamos haciendo es el relleno de pescado. Y tenemos que fritar los vegetales. Así que, vamos a repasar la receta. Después vamos a hablar del olímpico. ¿Tenemos un atleta olímpica? ¿Vamos a hacer un sándwich olímpico? Porque de eso se trata, de las olimpiadas. Tarta mega fácil de pescado. Es mega fácil, eh. Para la masa. Escuchame bien. Ojaldre rápido. 300 de harina, 200 de manteca, 100 centímetros cúbicos de agua, una cucharadita de sal. Es muy fácil esto. El tema, ¿sabés qué? Que es las vueltas. Son seis vueltas simples. Y el descanso, 20 minutos en la heladera. No tenés que tener más reparo que ese. Para el relleno, dos cebollas, un morrón rojo. Yo agarré lo que tenía en la heladera. Morrón rojo no tenía. Agarré verde y amarillo que tenía en la heladera. Vos hacés lo mismo. No hay una receta específica. A no ser en algunas cosas. Un morrón rojo, un ajo, un tomate perita, 500 gramos de merluza, cucharadita de pimentón. Fundamental. El pescado y el pimentón se llevan bárbaro. Perejil fresco picado al final. Un poquito de ralladura de limón para darle un toque cítrico. Sal y pimienta. Ese va a ser el relleno de nuestra tarta de pescado. Acá puse, mirá, zanahoria. Un toque de pimentón dulce que se lleva muy bien con el pescado. Acá en el tomate puse un toquecito de azúcar rubia. Y mezclo todo, mirá. ¡No! Esta noche dio todo bien. Esta noche... ¡Uuuh! ¡Claro! Romance a Rocha, hablando de Rocha. Te quiere cantar y desafinarte en los tangos de Pepe. ¡Ofrasearte el alma! ¡Qué divino tema, por favor! Diez años tenía cuando escuchaba esto. Impresionante. Mirá. Cebollita, morrón, el ajo, la zanahoria, el pimentón, el tomate y el pescado. Opeille, dijeran. Cuando en aquel patio... Los gallegos. De mi abuelo tanó, volaba lejano. ¡Fuah! 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 Mirá esto, qué espectáculo. ¡Fuiste libro, cigarro, rabón! ¡Pirejil fresco! ¡Al final! Amigos y alcohol, fuiste música en Miguel y Kiko, y poesía de reja y malvón. ¡Pah! ¡Sos mi todo! Mirá, se me eriza la piel. ¡Por favor! Un perretín de un loco que quiere vivir. Ahora vamos a repasar la receta. Un romance. Acá. Ah, la receta ya la repasamos, chicos. Perdón. Perdón. Le vamos a agregar un chorrito de crema de leche, pero voy a ver, me parece que no. Voy a cocinar bien el pescado, voy a ver cuánto líquido expulsa, y voy a ver si puedo agregarle un poquito de crema de leche. No quiero. Sabés que me rechina un poco el hecho de la crema. Solo que tenía la heladera, me rechina un poco porque la quiero hacer más sanita, ¿está? La quiero, no aportarle tanta materia grasa, porque ya la masa tiene manteca, ¿para qué más materia grasa? Voy a ver, así que voy a dejar stand-by esto. Era como un bonus track. Esto. Así que, ya sabés, el relleno se está cocinando. Sí, director. Tarta, olímpico, foto cuando usted disponga, y nos vamos. No, vos sos olímpico. No, me daño a los otros. Marce, el mejor cocinero de la televisión uruguaya. Gracias, señores y señores.